¿Qué es el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo? ¿Qué es el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo? Vamos a dar detalles de ese momento histórico, vamos a hablar de la producción, vamos a estar una hora con ustedes dándole información sobre ese importante proyecto que recoge una de las verdades y de las situaciones más interesantes de la historia de nuestra cultura puertorriqueña. Así que este miércoles a las 5 pm pulse el botón para asegurar su espacio. Los esperamos.